Bueno, y jóvenes estudiantes peruanos se preparan para competir en la Olimpiada Mundial de Matemática en Japón. José Rojas, de tan solo 14 años, y Ángelo Farfán, quien ha sido campeón sudamericano en dos ocasiones, encabezan esta vez el equipo del Perú del 13 al 13 de julio. La ciudad de Chivas será el escenario de la edición número 64 de esta competencia internacional donde estos talentosos jóvenes buscarán alcanzar un nuevo logro destacado. José y Ángelo contarán con el respaldo de otros cuatro estudiantes talentosos. Sebastián Lozada Galvez, Luis Sánchez Romero, Juan Tazaico Pachas y Jordan Juárez Barreto. El equipo peruano obtuvo el derecho de representar a su país luego de superar una excelente y exigente fase clasificatoria compuesta por tres difíciles exámenes. La Olimpiada Mundial de Matemáticas es una competencia única que reúne a jóvenes con mucho, mucho talento de todo el mundo quienes demuestran su conocimiento amplio y habilidades matemáticas con un esfuerzo y dedicación extraordinario. El Perú ha participado de manera continua en esta competición durante más de 25 años obteniendo medallas de oro, plata y bronce. Y estamos seguros que esta vez con este equipo de talentos peruanos, de jóvenes y escolares peruanos vamos a superar. Bueno, realmente esa es una muy buena noticia. Gracias. Gracias.